Nuevas canchas de fútbol, un gimnasio e incluso una piscina son parte de las obras que se construirán en el anhelado parque deportivo del Barrio Sur y que fueron aprobadas por el Consejo Regional de Magallanes. Por 13 votos a favor y una abstención, el proyecto, largamente anhelado y postergado por la comunidad, fue finalmente aprobado por el Consejo Regional, lo que fue destacado por el gobernador Jorge Flíes y los consejeros regionales. La inversión supera los 6.413 millones de pesos con cargo al presupuesto de inversión regional de este año y un aspecto que fue destacado es que en él concurrirá también un financiamiento de 179 millones de pesos para el mantenimiento y que serán aportados por el IND. Estas fueron las declaraciones de los consejeros regionales que participaron en la aprobación de esta importante iniciativa deportiva. La más importante, aprobada por el Consejo Regional en los últimos 15 años, destacaron. En la comisión de la mañana de infraestructura, se trató el tema ya en la segunda comisión, que habíamos estado trabajando el tema que hizo en relación al complejo del Barrio Sur, que había tenido una demora bastante grande al respecto y en eso estamos muy contentos, quedamos muy satisfechos. Gracias. La comisión de la comisión de infraestructura le solicita a usted de que esta iniciativa pueda pasar como iniciativa urgente de despacho, porque nosotros el día 20 sesionamos en la comuna de Cabo de Hornos y lamentablemente tenía fecha de vencimiento el día 23 de noviembre. Entonces nosotros no teníamos otra sesión y como el tema había quedado zanjado, es que en justicia se toma la iniciativa para poder aprobar esta iniciativa que tiene relación a la primera etapa, porque es una primera etapa del complejo Barrio Sur y esperemos que no demore, como lo dijimos en la mañana, la segunda etapa, ocho años, nueve años más, como se demoró esto. Bueno, valorar esta iniciativa, entendiendo que hay una necesidad imperiosa en el sector sur de Punta Arena, donde de acuerdo a lo que nos describe el equipo técnico y los dirigentes, existen más de 4.000 usuarios o posibles usuarios que hoy día ya trabajan con ellos en las diversas edades que abordan a través de diversas disciplinas. Entonces valorar el espacio deportivo que es un inicio que es recién, valga la redundancia, un puntapié al trabajo que ellos vienen desarrollando hace mucho tiempo. También su administración mixta nos permite dar garantías del buen desarrollo de esta acción para que así cuando esté completamente terminado esta primera etapa puedan desarrollar con éxito su trabajo deportivo en este sector tan importante en el sector sur de Punta Arena. Primero reconocer que esto nace, digamos, de una donación para la Asociación del Barrio Sur y el Estado, posteriormente, digamos, a los momentos que se vivieron en el año 73, hizo uso de esa situación y en definitiva quedó de propietario del Estado de esos sitios. Posteriormente eso, digamos, hubo un nivel de recuperación por parte del Estado respecto a entregarle al Barrio Sur esa situación, pero hay un tema que a mí no me parece que debiese quedar fuera de, ojalá, del accionar que usted pudiera hacer, de tal manera que la Asociación del Barrio Sur recupere un sector que es un sector menor, pero que fue, hoy día está tomado por el Ministerio de Bienes Nacionales y lo que le impide al Barrio Sur tener una entrada de ingresos respecto a la utilización de la instalación de una antena, que es una cantidad de recursos que para la Asociación, desde mi punto de vista, es muy importante. Por lo tanto, me parece que junto con Alegrano de la aprobación de este proyecto, yo creo que se deberían agotar las gestiones para que ese terreno, que es un terreno menor, de todas maneras vuelva a la Asociación del Barrio Sur, que pueda seguir usufructuando del arriendo de esa situación, lo que le ayudaría, sin duda, a tener una administración más holgada del recinto. Así que eso es lo que le quería pedir. Muchas gracias. 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 Gracias.